Hola muy buenas amores, estamos en un nuevo gameplay de Skywars y todos estos tipos me quieren matar y yo a ellos Así que vamos a ver si cogemos algo en los coffees y hacemos una buena partida, lava aquí, lava allá, maquillate Vale, vamos a ver como está la cosa, muy floja armadura, tío, muy 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 floja armadura Pero en contraposición pues tenemos bastantes flechas, cosa que no me alivia demasiado Pero bueno, ese hombre que está ahí, pues igual lo que pasa es que se cae, se cae locamente Y ni un bloque, tío, ni un cochino bloque que me ha tocado, pero ni uno Vale, ese hombre también está ahí, ups, 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 cómo se la ha jugado, cómo se la ha jugado Que tenga muchas flechas no quiere decir que las tenga que malgastar, eh Vamos, 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 ese hombre tiene como un poquito de anti-knockback, ¿verdad? Lo acabamos de ver todos o solo lo he visto yo Pero bueno, necesito más pruebas para tan exultante acusación Pero no me ha parecido que se moviera demasiado cuando le he dado Así que el programa está grabando Y todas las cosas están en su sitio Necesito bloques porque ese hombre no me han dado, no me han dado bloques No me han dado bloquecitos Eh, 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 me cago en su vieja, me cago en su vieja, me cago en su vieja, me cago en su vieja Vale, vamos a ver tranquilamente, así Eh, 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 madre mía que flechazo, madre mía que flechazo me acaba de meter el hijo de su madre Vale, vamos Eh, 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 hombre, 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 hombre O sea, tampoco nos emocionemos porque no quiero ser campero Pero si me están atacando por todas partes, pues me tendré que tapar, ¿no? O sea, vamos, vamos a ver Bueno, yo me estoy tapando Pero es que ese tío está haciendo la revolución de los claveles El amigo, ¿sabes? Me cago en la leche Y digo la revolución de los claveles como podría decir cualquier otra cosa Siete remaining Y con el mazo dando Joder, macho, la cosa está complicadilla Aquí tenemos un team de camperos Eh, porque están haciéndose el maldito bloque más absoluto del mundo ¿Esa flecha lleva para mí? ¿O es que eres tontito? Ah, pues esa sí que ha sido buena, eh Esa sí que ha sido buena Pero, hombre, ya... Pedir más es abusar ¿Este hombre está ahí todavía campeando? ¿O es que es una locura eso? Vale, vamos a ver si es que Le damos a ese Yyyy, 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 amigo Te la estás jugando, pero demasiado, eh Te la estás jugando demasiado Le están disparando a alguien Y parece ser que le están disparando a ese Pero la cosa está... Si salís, si salís, sois muy víctimas, eh Pero muy víctimas O víctimas bastante potenciales, por eso Vamos a ver Ese hombre que está ahí Más arriba Uy, tengo demasiados frentes abiertos, tío Tengo demasiados frentes abiertos Y me la están liando Vale, vamos a ver Aquellos dos que quieren hacer team También la cosa se pone interesante No me he podido mover de aquí, tío Pero porque, vamos Está la cosa súper, súper, súper Vale, vamos a ver Esto... Me voy a comer una manzana porque tengo cuatro Y... veamos O sea, intento moverme, eh No te creas que no, pero intento moverme ¡Vamos, hombre! Pa' abajo Pa' abajo Como los del Badajo Ahora... Construye tú el puente Lo siento por estar campeando Pero es que... Tampoco tengo... O sea, no tengo armadura Lo único que tengo Y lo que me han dado son flechas Ni bloques, ni nada, ¿sabes? O sea, que me la tengo que buscar Pero vamos Como si no hubiera un mañana Este hombre es... Es poco inteligente O es que... Uff, tío Le tenía que haber disparado ¿Por qué me he esperado, tío? ¿Por qué me he esperado de esa manera tan... Tan bárbara? No quiero campear, tío Pero es que no me han dado Tampoco... Tampoco... Muchas opciones, tío De no hacerlo, ¿sabes? Entonces... Es complicado ¿Por qué? Pues... El hecho de... Uy, estoy escuchando ahí... El hecho de no tener nada Pues... También... Me... Te deja un poco... Mermado, tío Porque... Ni tengo espada Porque la espada que tengo es una mierda Y solo me han dado flechas Entonces... Pues una persona tiene que... Aprovechar más o menos lo que... Lo que tiene o deja de tener, creo yo Pero... Lanzarse a otra cosa Es... Es suicidarse... Demasiado Pero bueno Ese hombre que está ahí Y lo va a intentar Creo yo que lo va a intentar Y lo va a intentar con bastante mala suerte Si... No, no, si... ¡Vamos! Los dos han caído Los dos han caído Que se estaban haciendo ese puente Y... Bueno, pues... Como buenos... Como buenos camperos hoy vamos a atacar Entonces vamos a ir a... A ese puente A ver si nosotros podemos hacer algo Una lástima que... Bueno Básicamente no nos den nada O podamos hacer nada con... Con esto Pero bueno El caso es que... Tenemos que ir a otros lugares ¡Fuuu! Me he visto en el putísimo suelo, tío ¡Buah! Aquí este tío tenía de todo Me cago en su... 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 Su gatito No, en su gatito No, hombre Pobre gatito Ese tío tenía de todo, macho Tenía de todo aquí escondido Y no lo compartía ¡Jolín, macho! Una tardía reacción Pero bueno Nosotros podemos... Llegar al centro realmente Y hacer algo... Hacer algo más decente en esta partida Necesito pantalones Genial Ahí los tengo Sí, hombre No sé si todavía está campeando Tal Yo por lo menos... Oye Mi campeo ha sido muy feo Yo lo admito Y no estoy acostumbrado a hacer esto Pero... Pero bueno Pues a veces las circunstancias Te obligan un poco, ¿no? Y nosotros sabéis que yo soy el más suicida Y el más kamikaze que puede haber en el mundo Por el hecho de que... De que jamás me campeo de una manera Como ahora, tío O sea... ¿Quién se le ocurre estar haciendo esto, tío? ¡Buah! ¿Quién se le ocurre estar haciendo eso en mitad de la partida, macho? O sea... A nadie, ¿eh? Solo a mí Ese hombre que está allí Ese hombre que está allí ¡Uopale! Madre mía Ahí Vamos Vamos No sé si estoy en su buena onda ¡Buah! Muy difícil, tío Es muy, muy, muy complicado El hecho de poder llegar a ese sitio con el arco, tío Pero bueno El hecho es que vamos a seguir A ver qué nos podemos encontrar Aquí está el... El maldito Concord de... De los puentes Y veamos Pues quién tenemos por aquí A ese hombre que sigue en su... En su línea Un poco loca Pero bueno Lo podemos tirar, creo yo Ha ido con otro que ha caído Nos hemos quedado ese hombre y yo Eh... Tan ricamente en el mapa, ¿sabes? Entonces vamos a ver si cogemos unos pocos bloques No me han dejado ninguno en este sitio Entonces vamos a tener que... Que ir por otros medios al centro Bueno, por otros medios, no Básicamente lo que tengo que hacer es... Coger más madera y... Y llegar al centro Y desde el centro pues intentar... Moverme a una posición mejor Yo creo que pues en esta partida Las circunstancias nos han obligado En cierta manera A... A cambiar un poco nuestro estilo de... De juego Pero bueno Supongo que hay que adaptarse a... A la vida en general Y a intentar pues hacer ciertas cosas Estos hombres Pues casi habían llegado, ¿eh? Y llegaban de un... Llegaban de un salto, tío O sea, llegaban de un salto Cuando los he tirado Eso es una putada Muy grande Pero bueno Eh... La vida es así a veces, muchachos Y... Y bueno, pues... Sin riesgo no hay recompensa Y... Y bueno, pues... No hay problema en eso, tíos No hay problema en eso Botellitas de nivel Sí, tengo unas cuantas Vale, vamos a ver Que le damos caña Cogemos el arco Lo metemos aquí Y pillamos esto Que tiene power Bueno Pues power Power para amigo Power para amigo ¿Dónde estás, amigo? Por aquí, ¿no? ¿Estabas dónde? ¿Estabas aquí? ¿Estabas ahí? Vale, pues vamos a ver Sí Ups Vale, vamos a subir Realmente Porque... Pues tenemos Tenemos mejor posición Para disparar Realmente Y... Venga Venga Oye, amigo No te estoy dando, ¿eh? No te estoy dando Vale, ahí le he dado Ahí le he dado Vale Otra Uff 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 Eh... Ir hasta ahí es jugársela Realmente Todos Casi todos los puentes Están hechos La mayoría de puentes Están hechos Pero ese hombre No va a querer salir de ahí O sea Todo el mundo lo entiende Porque ese hombre No va a querer salir de ahí No te quedan muchas opciones Pero... Pero bueno Pues habrá que ir a por él, ¿no? O sea... Habrá que ir a por él De una manera... Bueno, habrá que ir a buscarlo, tío Simplemente es eso No sé lo que va a hacer Pero... El hecho De ir a buscarlo Pues... Nos redimirá un poco Ante el dios campero Aunque me puedo caer En cualquier momento Ya lo sabéis Porque pues la vida es así Y... Y bueno Aunque ese tipo Pues... Está deseando Encontrar cosas Aunque bueno No creo que le hayan dejado mucho Realmente ¿Me quedan más bloques? No, tío Voy a tener que picar Voy a tener que picar De sobremanera hoy, eh Pero de sobremanera Loca Vale, vamos a ver Seguimos por aquí Seguimos por allá Vamos a darle Y... Aquí el tipo Bueno Pues vamos a ir a por él Realmente Mientras parece que está la cosa Más calmada Él va a intentar hacer los puentes Y nosotros vamos a intentar Movernos rápido Para conectar todas las islas Que queden Porque él no va a tener tanto No va a tener tanto Desván De... De... O sea, no lo veo tan equipado Como para darme Algún tipo de... De problemilla Ok, vamos por aquí Vamos por allá Vale Aquí Madre mía La que se estaban haciendo aquí, eh Madre mía La que se estaban haciendo aquí Vale, vamos a ver Uy, 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 uy Métete para adentro Compañero Venga Por ahí Flechazo Sal, sal Venga Por ahí Por ahí Se nos está quedando él Pero bueno Venga Muy buena Muy buena Muy buena, tíos Muy buena La verdad es que Bueno Hemos pecado un poco de... Camperismo hoy Pero bueno, espero que me perdonéis Vosotros sabéis que me he tenido que adaptar a circunstancias No tenía ni espada, ni nada, ni bloques He tenido que esperar ahí Y bueno, pues a veces La vida te lleva por unos derroteros Que no quieres, pero bueno Hay que aprovechar la situación La verdad es que el ser campero Es un poco más, ¿no? Pero en realidad Es una cosa bastante difícil el hecho de De bueno De llegar a los sitios Y no verse sin nada Porque la verdad es que Días como esos Pues una persona tiene que adaptarse a lo que tiene Y si tiene que adaptarse a lo que tiene Pues Flechas era lo único que tenía en ese momento Y Flechas es lo que realmente me ha dado la partida Así que Like y para que os haya gustado Suscribiros si no queréis perderos ningún video del canal Y dislike si pensáis que soy un puto campero Pero yo creo que no, tío En realidad ser campero es un paso más Y no he podido salir de mi isla por falta de recursos Los camperos suelen ir muy equipados Suelen hacerse la isla del carajo Yo pues básicamente Me estaba defendiendo de los demás Que iban Fundo de Mante Así que muchachos Hasta la próxima Chao, chao Chao